Quique Setién se está convirtiendo en un enemigo nacional, algo así como una piedrita en el zapato, al darle poca actividad al mexicano Diego Lainez, pese a sus buenas actuaciones. El exjugador del América marcó su primer gol en la Europa League y como premio, el técnico lo mandó al banco un par de partidos. Regresó a la actividad en el juego contra el Barcelona, y se apuntó la asistencia del único gol del Betis, y ahora amenaza con mandarlo al equipo B del Betis. La intención del estratega es que el mexicano tenga participación en el terreno de juego, sin embargo explicó que en lo que resta de la temporada las oportunidades serán pocas, luego de la eliminación en la Copa del Rey y Europa League, por no meter a Lainez, por lo que mandarlo al equipo B sería una opción y ahí podría jugar los 90 minutos. Lo más importante para Diego es que juegue. Aquí, desgraciadamente, no le podemos dar más minutos, aunque es verdad que nos aporta muchas cosas, pero a los jóvenes lo que más les importa es jugar, si no puede jugar en el primer equipo, que juegue en el segundo. Ahora resulta. Así mismo, puso en duda la presencia de Lainez en el juego contra el Rayo Vallecano, pese a que el equipo tiene varias bajas, entre ellas la de Andrés Guardado, por acumulación de tarjetas. La duda del mexicano radica en que posiblemente se encuentre cansado por el largo viaje para reportar con la selección mexicana, a la que por cierto, no vio y por ende tampoco se enteró del desempeño del mexicano, pese a que la cuenta de Twitter del Betis estuvo publicando metan a Lainez durante los dos juegos del tri. No tuve tiempo para verlo. Tenía siete internacionales y el tiempo no me ha dado, hay que hablar con Diego y no sabemos cómo va a llegar. Viene con el cambio de hora, y tenemos la plantilla justa con las lesiones y la suspensión de Andrés, tenemos jugadores y si no, llevaremos a un chaval del filial, declaró.